Estamos aquí todas las organizaciones agrarias juntas de nuevo para seguir reivindicando y exigiendo precios justos para la uva y para el vino de cosecheros y cooperativas. Seguimos denunciando la posición de dominio que están ejerciendo las grandes bodegas de La Rioja, la gran distribución y los fondos de inversión. Por eso, hacemos un llamamiento a la delegada del gobierno para que ordene a la Agencia de Información y Controles Alimentarios que actúe de oficio y obliga a que se cumple la ley de la cadena alimentaria. Este llamamiento se lo hacemos a todos los órganos, no solo al gobierno estatal, también al gobierno regional que debe implicarse. Si ante la ley somos todos iguales, las bodegas deben cumplir la ley también. Apelo a la Consejería de Agricultura de La Rioja. En unas declaraciones que hizo nuestra consejera la semana pasada, hablaba de la sostenibilidad de la agricultura en el medio ambiente. Nosotros añadimos, tiene que ser una sostenibilidad social y económicamente también. Bien, pues mira, consejera, el año pasado, a este año, en La Rioja somos 43 agricultores menos. Sostenibilidad social, ¿verdad? Y en cuanto a la sostenibilidad económica, por algo estamos aquí. Bueno, no sabemos precios para nuestras uvas cuando ya ha empezado la vendida. Una denominación de origen con prestigio no debe permitir que haya precios para sus uvas de calidad ni cántaro de vino compradas a los viticultores, cosecheros y cooperativas por debajo de los costes de producción, infligiendo la ley. Solamente podremos tener un sector vitivinícola fuerte si tenemos una rentabilidad en lo que hacemos. Solamente podremos progresar en nuestra denominación si los precios de la uva y el vino abralen nos permiten poder vivir de nuestro trabajo en el campo. Gracias.